Somos Pasión Tricolor, 1010 AM, sin lluvia. El secreto de un buen mate está en su yerba, y la nuestra es su única. Yerba Cosentina, con agregado de cannabis de uso no psicoactivo para tu mejor bienestar. Yerba Mate Cosentina, la yerba etiqueta negra de los uruguayos. La verdad un gusto casi que recibirte en vivo para Radio 1010 AM, también para la fanpage y las redes sociales de Pasión Tricolor. Bueno, expectativa por este partido, pero todavía con los ecos del clásico. ¿Qué te dejó ese partido donde todos queríamos ganarlo? Se estuvo cerca, pero todos coincidíamos que si no se podía ganar, no se podía perder para seguir primero en el anual. Bueno, Javier, buenas tardes. Bueno, la verdad que sí, que tratamos de plantear el partido para ir al frente desde el inicio, para ir a ganarlo. Y bueno, lamentablemente no se dio. En el primer tiempo, sobre todo, que nosotros intentamos con Brian Ocampo por derecha, con el Chori por izquierda, con el Seba Fernández y Bergesio, tratando de darle mucha amplitud por las bandas, muchas diagonales, muchos centros, mucha circulación, más la subida a los laterales, pero bueno, no se dio el partido. Después en el segundo tiempo sí, creo que el equipo cambió, ya mostró otra cosa. Y bueno, tuvimos las mejores situaciones de goles del partido. Y bueno, nos vamos con ese sabor amargo de estar tan cerca y bueno, que no hayan empatado. Así que esa sensación que todos teníamos, ¿no? De que si no se ganaba, no se podía perder. Puede ser que haya pesado nuestro subconsciente por ahí, por ahí de los jugadores en la cancha, por ahí de vos en técnico, de que en algún momento nos faltó arriesgar un poco más para ir por el segundo, nos quisimos cuidar demasiado de ese 1 a 0, o no, o el partido se dio así. Yo no tengo que no hayamos cuidado, porque yo no le digo a los jugadores, plántense acá, vamos a defendernos. No, porque no es nuestra característica. No, por eso digo que capaz que en el subconsciente del jugador, al ganar 1 a 0, como que en algún momento sentimos que por ahí, que después cuando tuvo la de Bergesio en el palo, capaz que pudimos ir por un poco más, ¿no? Yo creía que íbamos a hacer más daño. De hecho, tuvimos dos situaciones luego de... Empezamos a manejar mejor la pelota, tuvimos varios córner. Sí, hubo dos contragolpes, uno de Zunino y Fuchile. Dos contragolpes tanto de Matías Zunino como de Fuchile. Bueno, yo creía que ahí íbamos a encontrar más espacios. Y obviamente, y lo que me... Tampoco el rival salió a vasallarnos, sino nos esperó, nos siguió esperando. A nosotros, que nosotros estábamos manejando la pelota y el terreno, pero bueno, nos dieron las oportunidades, muchas oportunidades de gol. Tampoco que el rival tuvo muchas, ¿no? Y bueno, pero nos empataron y bueno, ahora ya está. Ahora hay que cerrar la página y pensar en lo que viene, que va a ser muy importante. Tenemos el chip puesto ahora, lógicamente, en lo que va a ser este partido ante Fluminense. Partido por cuartos de final de Copa Sudamericana, donde somos el único equipo uruguayo presente. Cosa que, bueno, que nos genera a todos mucha alegría y mucha expectativa también. Y la pregunta es, ¿así que se puede? ¿Se puede pasar esta fase y meternos entre los cuatro mejores de la Copa Sudamericana? Sí, como no se va a poder. Si no, no estaríamos acá. La verdad, somos conscientes que nosotros, si somos un bloque, un equipo intenso, le damos un buen destino al balón, podemos tratar de ganarla a cualquiera, estamos capacitados para ganarla a cualquiera. Tenemos que estar en nuestro día, obviamente, como muchos días tuvimos, como Santos, el de local, como contra San Lorenzo, el de local, como contra Chapecoense, el de local, como contra Banfield en los dos partidos. Hicimos todos muy buenos partidos, como contra Peñarol en la apertura. Bueno, hubieron muchos partidos que nosotros, en el desarrollo, estuvimos bien. Si somos ese equipo, vamos a estar más cerca de lograr el resultado. Este partido a vos, de visitante, en el Nilton Santos, frente a Botafogo, digamos, aquel partido de visitante ante San Lorenzo, te sirvió para darte cuenta de lo que se puede hacer de visita, de lo que no hay que hacer. En aquel encuentro, me acuerdo que se generó un debate, en aquel momento veníamos bien, San Lorenzo venía mal, y por ahí arriesgamos de visita, poniendo jugadores más ofensivos, y sin embargo, no nos salieron las cosas. ¿Eso te puede llevar a vos a decir, bueno, de visita hay que tomar otras precauciones? Siempre, Javier, de las experiencias negativas, se trata de sacar, ¿no? De sacar cosas. Sin duda que ese partido nos marcó. Pensamos una cosa, planificamos una cosa, que salieron los primeros minutos, los primeros 18 o 20 minutos, pero después del gol de ellos, cambió el partido, cambió el trámite, cambió el juego. Y bueno, ahora, obviamente que de todas esas cosas, sacamos información, hacemos un análisis, y bueno, todos los rivales no son iguales tampoco. Y bueno, mañana vamos a tratar de lograr ser un conjunto compacto. ¿Podemos ver entonces un equipo similar al que jugó de local ante San Lorenzo en el parque? Y sí, vamos a tratar de mantener esa misma intensidad, ese mismo orden, que el bloque esté junto, y después cuando tenemos la pelota, tratar de manejarlo con criterio, de que haya circulación de balón, de que haya apertura por las bandas, de que hayan desdobles los laterales, de que haya presencia dentro del área, de que tratar de robar y salir rápido. Bueno, un montón de connotaciones y de patrones de movimiento que nosotros lo tenemos aceitado. Brian Ocampo no lo pudiste traer porque lo citaron a la Selección Sub-20. ¿Se hizo alguna gestión para que pueda estar acá y entiendan que estamos jugando una Copa Internacional? ¿O entendiste que Brian debía ir a la Selección y por ahí estaba bien que no hacer ninguna gestión? A ver, Brian estuvo toda la semana una semana bastante compleja porque debutaba en el Clásico y bueno, tratamos de, bueno, de tratar de que se enfocaran en el mismo partido. Es un muchacho joven que hay que llevarlo de a poco, que ha tenido un cambio bastante importante de jugar en cuarta división a primera división, que no es lo mismo. Y bueno, el otro día jugó bajo presión en el sentido de que estaba mirando mucha gente y bueno, la verdad lo tratamos de cuidar esta semana para tratar de que venga en la semana mismo, en la mitad de semana y se ponga las pilas para el partido contra Atenas y lo que va a venir tanto Fluminense como Danubio por delante. Volviendo a la decisión esa que por ahí era una decisión que no era fácil de tomar, de darle la titularidad en el Clásico. ¿Qué te llevó a tomar esa decisión cuando Brian Ocampo no venía teniendo minutos de ponerlo a titular en el Clásico? Porque lo vimos bien, lo vimos bien en la semana, vimos al rival, nosotros le podíamos haber hecho daño, más daño a lo que le hicimos por las bandas. Y bueno, nos fue, nos salió del todo como nosotros lo planeamos, tratar de tener amplitud por ambas bandas, que de hecho en alguna situación, cuando nosotros generamos situaciones por los costados es cuando nosotros tuvimos las mejores opciones. Me llevó a que es un muy buen jugador, tiene un desparpajo muy grande y bueno, y ha hecho una buena semana, desde el inicio nosotros pensamos en él para ponerlo y bueno, la verdad que nos fuimos conformes con el partido. ¿Cómo está Alexis Rolín y Sebas Fernández, que fueron exigidos en los céspedes y que bueno, antes de este viaje fue fundamental para que finalmente los pongas en la lista. Alexis se perdió el clásico y Sebas salió sentido. ¿Cómo están para este partido ante Fluminense? ¿Están a la orden? Sí, están los dos a la orden, sí. Digo, son diferentes, ¿no? Las molestias que arrastraban, ¿no? Porque lo de Alexis era un tema de una contractura. Lo de Sebas Fernández no era prácticamente significante porque fue solamente un calambre. Así que los dos entrenaron, uno regeneró el domingo, hizo un trabajo regenerativo y el otro ya se acopló al grupo el domingo. Así que llegó la información de que hubo una sanción para Nacional y que quieren que, bueno, Nacional sea suspendido. La última fecha en el Gran Parque Central no jugarla de local por una fecha de suspensión que nos quieren dar. El Estadio Centenario tampoco está habilitado para esa fecha porque hay un recital. Esa información la tenés, la manejás, tratás de no meterte mucho y que se ocupen los dirigentes y los delegados. Bueno, es una situación que se tendrían que ocupar los dirigentes y los delegados que se están ocupando, pero obviamente es una situación que a nosotros nos compete. Estamos definiendo el campeonato uruguayo y en la última fecha nos toca jugar en el Parque Central y no jugar por una situación de esta. Bueno, habría que analizar todas las situaciones que se han generado en el fútbol uruguayo con diferentes connotaciones. Pero bueno, me parece que el cruce va a tener que ser fuerte en este tema. Así que un mensaje final para la hinchada más fiel y seguidora de nuestro querido Nacional. Muchos tricolores vinieron a Río de Janeiro haciendo un esfuerzo como siempre, dejando días de laburo, gastándose por ahí la guita que no tienen. Van a estar aquí alentando y apoyando al equipo. Bueno, más de la mitad del país en Uruguay expectante de este partido y ni que hablar de las rectas finales de campeonato uruguayo dramático donde por suerte estamos primeros en la anual y corremos con esa ventaja y faltan 6 puntos por jugar, dos partidos Atene y Danubio donde bueno, estamos con mucha expectativa. Un mensaje para toda la hinchada de nuestro querido Nacional. Primero que nada agradecimiento. Agradecimiento por el apoyo que hemos recibido y bueno, y lo que vamos a recibir también porque necesitamos estar todos juntos en esta recta final para lograr cosas importantes y bueno, la gente no es un detalle menor, al contrario, es un plus para tratar de que nosotros nos dé fuerza, nos dé ánimo, tengamos el apoyo para justamente cerrar un buen año y después acá va a haber mucho compromiso de parte de los jugadores. Es el esfuerzo que hace mucha gente para venir a Rio de Janeiro que no es para nada fácil. Bueno, los jugadores muchas veces también saben y sienten que no solamente juegan por ellos sino por el sentimiento de muchas personas que están atrás de esta camiseta. Así que este partido no va a ser la excepción, van a dar todo de sí para lograr un buen resultado. Gracias como siempre, Cacique. No, gracias a vos. Somos Pasión Tricolor 10-10 AM Sintido